como que si no existiera la codicia en los actores en los autores contemporáneos y ya hemos visto un montón de ellos como traicionan a su base de fans por los dineritos ricos eso es como que si yo en este momento dijera que ya quiero volverme progre como se sentirían ustedes no se sentirían maravillados eso es una traición y no hay que tener mucha capacidad mental para darse cuenta de una traición de esas amigos el creador de Percy Jackson y los dioses del Olimpo Rick Riordan dice que los libros originales no exploraban el personaje de Medusa porque el héroe del título carecía abro comichas del ancho de banda para deconstruir el patriarcado cierro comillas no lo estoy diciendo yo lo están diciendo el autor porque eso se trata las novelas contemporáneas aquí en el canal ya he hecho varias videitos acerca de la vendida del creador de Percy Jackson a manos de Disney porque por los dineritos ricos cambiaron personaje y los cambiaron de razas disminuyeron a otros los nerfearon porque ya sabemos la agenda progre que mueve Disney vamos a continuar leyendo aquí el artículo a ver qué es lo que ha pasado en su último intento de justificar el cambio de su propio material fuente en un asalto en un salto a la pantalla chica el creador de la serie Rick Riordan dice que la razón por la cual sus libros originales de Percy Jackson y de Olympia carecían de una exploración adecuada del personaje de Medusa en comparación con la actual serie la adaptación de Grisney Puss es que el propio Percy no sabía cómo proceder para deconstruir el patriarcado amigos porque si los autores que están vivos se mueven a merced del dinero y después y cuando fracasan intentan lavarse las manos echándole la culpa a sus fans que han sido traicionados pero ahí sí ellos no dicen nada ni siquiera tienen la decencia de pedir perdón este es otro ejemplo de cómo un autor vivo es capaz de venderse por unas cuantas monedas de plata por 30 monedas de plata más conscientemente dice y continúa el artículo como se ve en el relato inicial de Riordan sobre su versión en la mitología griega la gorgona con cabello de serpiente se presenta como una comerciante engañosa engañosa del medio oriente en que en los tiempos modernos usa el señuelo de tomar fotografías de una víctima para exponerla a su mirada que hace girar la piedra Medusa finalmente encontrada por Percy después de que él Annabeth y Grover tropezaran con su tienda en busca de comida Medusa inicialmente finge amabilidad hacia el trío hasta que descubre que en una retorcida expresión de amor por su antiguo novio Poseidón desea agregar el líder del grupo a su colección sin embargo gracias al pensamiento rápido gracias al pensamiento rápido de Percy y el acero de su espada Riptide su encuentro finalmente termina con su cabeza cortada apoyada en el suelo y sus planes finalmente no se cumplieron esto es lo que dice la narración del libro de mano de puño y letra de Riordan el autor de esto de Percy Jackson él fue el que puso eso en los libros pero en la serie de Grisney Puss las cosas son un poco diferentes allí como se ve en el tercer episodio de la serie visitamos el emporio de los gnomos de jardín la gorgona hace su debut cuando parece ofrecer al trío principal refugio de su continua persecución por parte de las furias de Hades aceptando a regañadiente su ayuda el trío procede a disfrutar de un breve almuerzo con su nuevo anfitrión durante la cual durante la cual ella puede percibir la ira palpable de Annabeth hacia ella resultado resultando tanto en su dedicada lealtad de su amor por su propia madre Atena buscando explicar su versión de la historia Medusa responde la atención recordando al grupo Atenea lo era todo para mí la adoré le recé hice ofrendas ella nunca respondió ni siquiera un presagio que sugiera que ella apreciaba mi amor entonces qué es lo que pasa aquí continúa el relato diciendo yo no era como tu cariño luego se dirige específicamente a Annabeth y su amor por Atena yo era tú la habría adorado de esa manera durante toda la vida en silencio pero un día vino otro dios y rompió ese silencio recuerden que estas son lo que hay en este momento en la serie ya estamos haciendo el resumen de lo que montaron en la serie de Grisney Puss Medusa hace un gesto hacia Percy y luego afirma tu padre el dios del mar me dijo que me amaba sentí como si él me viera de una manera que nunca antes había sentido pero entonces Atenea declaró que la había avergonzado y que necesitaba ser castigada no él a mí ella decidió que nadie que viviera para contarlo nunca volvería a verme en medio de constantes protestas de Annabeth sobre la inocencia de su madre Medusa concluye los dioses quieren que creas eso que son infalibles que sólo quieren lo que todos los matones quieren quieren que nos culpemos por sus defectos sin embargo a partir de ahí su historia se desarrolla en gran medida de la misma manera en que los libros y ella encuentra su destino final gracias a un corte de cabeza otorgado por Percy Riptide por la espada Riptide entonces algunos progres dirán algunos social justice cerro de Pudin Werdos dirán pues si esa es la excusa entonces por qué no meten a transformers de una vez ahí por qué no meten yo qué sé aparece un depredador o un xenomorfo cosas así la cuestión es la manipulación en el relato para intentar seguir presentando cambios de hecho Annabeth ya no es la Annabeth que escriben en en los libros del mismo autor y que el mismo autor permitió hacer el seo y cambio el cambio de raza de Annabeth porque es que así funcionan los dineritos la compra de conciencia y cuando la gente no tiene carácter ética ni moral y no le importa traicionar a todos los fans no nos digamos mentiras los esbirros que ven y consumen Disney push pues no les interesa absolutamente nada nada de eso bueno vamos a regresar al relato aquí en cuanto a por qué se realizó este cambio particular en el personaje de Medusa ojito lo que viene porque por eso este canal se dedica a analizar el comportamiento de las personas reales que controlan la ficción el elenco y el equipo de la serie explicarían más tarde su razonamiento durante una entrevista posterior al estreno del episodio concedida a se lo meca y lu de variety según rebeca la esposa de riordan quien también se desempeña como productora ejecutiva de la serie de grisney push la única razón por la que medusa no aparece más desarrollada en los libros es que era la narrativa de percy y no tenemos su perspectiva eso que acabo de leer no son palabras mías con palabras de la esposa del escritor y ahora es yo co showrunner co directora del show y bien vamos partiendo de la afirmación de su esposa el propio rordan riordan afirmó además abro comillas cuando tenía 12 años en el 2005 no creo que tuviera el ancho de banda para de construir el patriarcado él lo miraba como esa es una mujer aterradora que está tratando de convertirme en piedra fue una de las primeras cosas de las que hablamos como no tener una perspectiva patriarcal y con eso termina la esposa del autor mis amigos es una sinvergüenzada esto es el siglo 21 los hombres son mejores las mujeres son mejores que los hombres los homos son mejores que los heterosexuales los negritos son mejores que los blancos blanquitos la comunidad becedario es mejor que toda la demás hay una división social brutal no quieren contar una historia quieren seguir vendiendo la retórica de la agenda progre ya ustedes lo vieron las palabras textuales de ellos es que como tenía 12 años por allá en el 2005 yo no no sabía cómo había que construir al 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 porque es que eso es muy patriarcal vaya por dios se apoderan de una mitología obviamente que no crearon ellos para adaptarla la adaptan y después le quieren cambiar el contexto vamos a ver un poco más acerca de las razones acerca de lo que pasa aquí y fue a través de esta lente antipatriarcal que según explicó el co creador bueno la co creadora y la co showrunner de la serie de grisney puss johnny stein el equipo decidió desviarse de la cadena de eventos original para abordar el algún el argumento contemporáneo tiempos modernos en el que en el mito original medusa no era un amante voluntaria de poseidón sino más bien una víctima de agresión sexual en sus manos oceánicas abro comillas si sabes de qué está hablando sabes de qué está hablando detalle steinberg sobre la reunión de medusa con persi y compañía si eres demasiado joven para participar en esa conversación no te molestará estás justo en una escena sobre esta mujer que parece complicada y todo el mundo tiene una opinión sobre lo que pasó no hay ninguna versión que sea la versión si atena y poseidón estuvieran en esa habitación obtendrías tres versiones diferentes de la historia me encanta el análisis de esta gente más allá de lo que dice la mitología me encanta cómo intentan utilizar la retórica para justificar las bobadas que están diciendo y en este caso otra vez mezclando la ficción y la realidad aduciendo de que atenea poseidón y persi atenea poseidón y medusa fueron reales y que pueden estar conversando dentro de una habitación o sea es que es lo que pasa con el multiverso si ven porque hoy los multiversos haciéndose eco de la retórica de su compañero de showrunner yordan luego afirmó abro comillas hay muchas versiones de la antigüedad de lo que sucedió en ese templo con medusa poseidón y atenea de quién es la culpa quién es el abusador cuál es la verdadera historia es ficción pero ciertamente es importante reconocer que aquí hay un abuso un abuso de poder pero adivinen o sea lo lo ridículo de esto es lo que les voy yo a contar les voy a revelar les voy a contar a informar porque obviamente no le van a echar la culpa sino al que tiene antena vamos vamos a continuar uno de los cambios más interesantes que influyeron en su apariencia es que desde el punto de vista de medusa la verdadera maldición no la hacía fea la estaba siendo invisible continuó ella ha elegido en esta versión poseer eso ser vista ser elegante conviértete a la gente en piedra y lo utiliza como arte justificando la maldad porque eso es lo que hace disney es dibujar lo que está bien y lo que está mal volver a un villano volverlo un héroe y la gente se come eso con patatitas porque como decían por ahí no es que yo me siento a ver entretenimiento y a mí no me importa un un robin hood latinoamericano o sea se sientan se abren la cabeza se sacan el cerebro y lo ponen lo tiran en una pecera que no son sino consumidores pasivos vamos a continuar entonces volviendo villanos víctimas ha sido cambiada físicamente añadió rebeca ella se ha aceptado tal como es y el poder que tiene pero también ha quedado traumatizada en qué interesante ver que ahora la villana resulta que si se acepta como es pero siempre hemos visto como disney impulsa que lo que originalmente eres eres una buena persona eso no lo puedes aceptar porque tienes que volverte algo que no es debe la congruencia de la retórica progre de todos estos estos esberros al servicio de esa lectura de la historia de medusa la actriz del personaje jessica parker kennedy la reveló a hay lu john escribió una historia de medusa pensando que poseidón era alguien en que podía confiar y él rompió esa confianza se sentía segura y luego la situación se volvió insegura y como tal elegí jugar o interpretar a que ella era la víctima de violación y abandono total sin entender por qué atena se volvería contra ella y mis amigos aquí es lo que viene lo interesante ustedes lo pudieron ver escucharon las declaraciones bueno leyeron las declaraciones el problema es el hombre poseidón fue el violonchelador de la pobre medusa la historia de la mitología griega hay dos versiones hay una versión en donde sí efectivamente poseidón la violoncheló y la segunda versión palabras más palabras menos es que a atena le entró celos indiferentemente de estos dos escenarios la villana aquí sería atena mujer que por rabia o por celos maldijo a medusa y le echo la maldición de que ya nadie la podría volver a mirar a los ojos porque sería castigado y se volvería en piedra así serás tú así será tu desprecio y caminarás en el mundo empezando porque medusa era de las gorgonas era la única la única que era mortal que era humana y que era realmente bella las mujeres como decía bill billy ailes no las mujeres no ven las cosas no 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 critican a otras mujeres viven en una disforia de acontecimientos brutal al final de cuentas en esto de percy jackson y la historia atena es la mala porque en venganza le echa la maldición pero eso no lo van a contar y no lo van a decir mis amigos eso es lo que pasa en el mundo del entretenimiento actual no están para contar una historia ni siquiera los autores están para respetar a sus obras porque se venden al mejor postor ha pasado con este percy jackson ha pasado con el jama de gia joe ha pasado con el wacholoski de anthony chalousoski de the witcher que se vendió a netflix y después cuando fracasó la serie ahí sí salió a decir no 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 es que me traicionaron es que no no hicieron las cosas como estaban los libros sabiendo que él había dicho como lo dice dije aquí en el canal que le entregaba el control total de la serie a la gente de netflix porque sabían lo que hacían eso es lo que hace la codicia en la mente de las personas y venderse a la agenda progre que feo es eso porque terminan traicionándote amigos ustedes son los que tienen el poder de a quienes deben apoyar así que ustedes son los que realmente le dan combustible a estas esperpentos o se lo quitan decidiendo consumir pirata si les puede la curiosidad de estas producciones que están sacando en especial el mundo de grisney el maravilloso hipócrita del mundo de grisney amigos y si no me creen lo que acaban de ver aquí vea les recomiendo esto porque es que no es solamente una vez lo que ha pasado les dejo esta recomendación amigos no siendo más me despido hasta la próxima chao line y 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